¡Suscríbete al canal! Y que no encuentre a la vida algún sentido No me quiera complicar Yo no voy a ningún lugar Seré un quedado pero acá me quedo Y no intenten alterar mi estado Porque no voy a mover ni un dedo Y entiendo que es difícil entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Quizás encuentro algo mejor que hacer Todos me dicen que tendré un futuro complicado Que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido Y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado Pero se ve que yo justo había salido No tengo miedo a que me vean como un fracasado Nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido No me quieran complicar Yo no voy a ningún lugar Y es un razonamiento equivocado Dicen que no tengo más remedio Tú y yo de nada quiero estar curado Y entiendo que es difícil entender Que no tenga nada que desear Seguiré pensando en qué pensar Mientras encuentro algo mejor que hacer Mientras encuentro algo mejor que hacer Seguiré pensando en qué pensar Seguiré pensando en qué pensar ¿Y si? ¡Suscríbete al canal! No quiero quejarme de oreja en oreja fijarme si tiene una ventaja se aleja Negar el reflejo que dejo ni espejo ni alojar el rencor Entre seca y seca no quiero guardar tantos secretos Y estar enfrentado en un cuarto grotesco como los Montesco y los Capuleto No quiero a tu edad quedar obsoleto ni perder el vigor ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa ofuscado y molesto no quiero estar cansado de ser más depuesto Y aunque esta verdad pueda la leer tengo que decirlo sin contrasear Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande No quiero ser como vos No quiero cometer tus mismos errores ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores ni que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis enojos ni cargar esa tristeza en los ojos Mojados y rojos, ajados y flojos No quiero resignarme a ser mis despojos y echar con vemencia La culpa a los demás de lo que es mi convencia y responsabilidad Ni que me dejo probar en alguna idiota es lo que no pude hacer cuando tuve 23 Y aunque esta verdad pueda anulé tengo que decirlo sin tu placer Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande quiero ser como vos ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero que ya nada me provoque placer Ni que cuando el olor me toque evoque a la llen y mirar fotos viejas y ponerme a llorar O que nombren a alguien y empezar a temblar Lo quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolor La ilusión desecha ni lanzar pestes creyéndome a polo Ni que me moleste en una fecha estar solo Y aunque esto se preste a malinterpretar Lo quiero que crea que solo por criticar Y espero que tan solo sea una declaración Porque dichosa si quiero que quiera ser como yo Y aunque esta verdad pueda anulé tengo que decirlo sin contracer Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande No quiero ser como yo Y aunque esta verdad pueda anulé tengo que decirlo sin contracer Y aunque esta verdad pueda anulé tengo que decirlo sin contracer Pero si ofendo pido perdón cuando sea grande Ay que calor que hace en el balcón de Paul Ay que calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Preguntan por qué de día estás al lado Y cuando despunta la noche se pone alborotado Pero nunca nadie ha contado que pasó Porque ninguno que entra sale igual que como entró Son puras conjeturas lo que ocurre allá adentro Uno mismo se figura que es de un sismo el epicentro No hay censura subalternos compromiso ni gobierno Es en la altura un pasadizo el paraíso en el infierno Y ahí se actúa con desvantajos Nada se ve ni de una grúa ni de arriba ni de abajo Y sin trabajo ni homerol Hombre des lo que ves Todos hablan de Paul y nadie sabe quién es Ay que calor que hace en el balcón de Paul Ay que calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Dicen que todo es hard, que nada es soft Que Scott Alliard lo quiere transurar porque hay un slot Dicen que es avancar un display con el replay de lo más hot Es de Ripley, believe it or not Dicen que ni el garot me dice lo que ahí se desarrolla Y que arde Troya como Vietnam o Camboya Dicen que esperan que sus sueños cristalicen Dicen que dicen pero a mí que me revise Ay que calor que hace en el balcón de Paul Ay que calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Dicen que pierden la memoria al terminar la aventura Y hasta el teléfono más caro carece de cobertura Y le va mal al que habla de este caos y desorden Y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blur Es lo que pasa en el balcón Queda en el balcón como las cámaras No andan muchos, cambian el rol Y mientras dura el descontrol parece el mundo al revés Daría una careta a un hombre y verás que realmente es O sea, la vida en la población Y mientras Office ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descredito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice A un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas pamento No comentes con tu gente Sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te vistas Ahora nunca vista Tengo en vista cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas Ahora nunca vista Tengo en vista una canción que hice Hasta la vista Señorita Señorita Casi nunca veo la foto tuya en mi celular Sigue ahí Sigue ahí por la tereza Sigue ahí por la tereza Que me va a apretar Voluar No estoy tan obsesionado Vale como aclaración Si pensas que es por eso Que yo canto esta canción Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas Hasta la vista Señorita Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un y mento in tuyo No descredito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez que lo hice, aún no me lo he equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado Tuyo No te vistas, no te hagas la nunca vista No te vistas, a cantarte o hasta la vista No te vistas, no te hagas la nunca vista Eborista, una canción que dice Más de la vista, señorita No crean que soy plástico superficial O que es nulo mi coeficiente intelectual No piensen que soy un chico material Solo estoy intentando disimular No crean que no tengo temperedura samurai Ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai Aunque sé que hoy estoy en osai No parece, pero aquí adentro tengo un interinsai Podría quedarme en casa tomando callaza Podría ser un técnico de la NASA Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa Pero hoy tengo que ser oro más en la masa No detenerme a cuestionar Ni sentir culpa de ser uno más Y se hundiste la ocasión Adaptarme como el caballero Porque hoy no me quiero ver Buscando a todo un porqué Dejando que suceda lo que vaya sucediendo Y no dudar, sin dudar Ni ser tan trascendental No me interpreten mal Solo estoy sobreviviendo Hay veces que me canso de que me señalen Que por nada con la mirada me apuñalen Sé que mis valores valen Ni si las cosas no salen Algo como el serie de Woody Allen Pero eso no apaga mi llama Hasta el Dalai Lama Todos sus quince minutos de fama Es el drama de que no llora no mama Te lo juro que no se haga la línea De mi encefalograma Y así voy con mi arte debo alterado Que se parece a mí, pero algo tuñado Que convierte en simple lo complicado Y que acepto por su existir Y no para ser aceptado Cuando me toca parejar Fue el momento de posar Sé que asumió mi dirección Mi instinto de conservación Porque hoy no me quiero ver Buscando a todo un porqué Dejando que suceda lo que vaya sucediendo Y no dudas y dudar Ni ser tan trascendental No me interpreten mal Solo estoy sobreviviendo 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 En un mundo que discrimina y tortura Llamas que parecen blandas Pero armas que no se fracturan No perdonan ¡Gracias! Solo estoy sobreviviendo ¡Suscríbete al canal! 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 Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. ¡Qué pena no es tan invitada! Cuando una meta ya alcancé, cuando la clave revelé, cuando llegué a conocer lo desconocido. Si algo imposible quedó atrás, y lo que era extraño es habitual. Mi interés de pronto quedó desvanecido. Si pude ya encontrar lo que buscaba, cuando un deseo intenso se cumplió. Si era solo un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño, y eso muestra que en tu cerebro hay un daño. Y siempre quiero más, un insaciable, y siempre quiero más, un defraudador. No pierdo el tiempo en festejar, ni paro para meditar, voy como Sisypho cargando con su piedra. Y cuando al límite llegué, y la frontera traspasé, el reto se esfumó pero sigue mi carrera. Cuando alcancé el trofeo que deseaba, si el día estrenado ya pasó. Cuando atrapé la presa que anhelaba, el juego al que jugaba terminó. Y siempre quiero más, un insaciable, y siempre quiero más, un depredador. Y siempre quiero más, un insaciable, y siempre quiero más, un depredador. Nunca tengo suficiente, no lo puedo evitar, la adrenalina me domina si pienso en lo que vendrá. Soy como un vaso que gotea, apenas un pozo que no se llena, y mientras almuerzo ya estoy pensando en la cena. Si tengo uno, quiero dos, y no me siento mal, no es codicia, ni malicia, es ambición emocional. Por obseso no hay receso, lo que obtengo lo deshecho, el progreso se nos debe a los insatisfechos. Seré un inconformista, un pan y un masoquista, y en verdad la palabra saciedad no es tan mirista. Y con afán de superarme, a viejarme, no me importa, quiero tener el pan, pero también quiero una torta. Y siempre quiero más, un insaciable, y siempre quiero más, un depredador. Y siempre quiero más, un insaciable, y siempre quiero más, un depredador. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. No puedo parar, no puedo parar. Todos pasan por mi rancho, Pero nadie se detiene, siempre al junte por les viene. Que con nada los engancho, y a lo largo, y a lo ancho. De esta historia singular, nunca me pude explicar. Que misterio se despierta, todos llegan a mi puerta. Pero nadie quiere entrar. Y eso que lo tengo limpio, bien cuidado y ordenado. Le he cambiado el decorado, y el aroma del incienso. Pero estoy como al comienzo, que a nadie puedo atraer. Ya no sé qué puedo hacer, un buen sitio es el que brindo. Todos dicen que está lindo, y no se atreven a ametrear. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay! ¡Qué pena! Nadie entiende esta condena. ¡Estoy solo! Cuando estoy desesperado, cierro sin llave la puerta. Dejo la ventana abierta, a ver si entra un trasnochado. Pero nadie se ha asomado, ni por equivocación. Ni siquiera un vil ladrón, o una inocente incauta. Y esta intriga ya me pauta. ¿Quién me echó esta malvisión? ¡Ay! ¡Qué pena! Ver la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! Nadie entiende esta condena. ¡Estoy solo! ¡Ay! 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 Unos dicen que me vaya, que me mude a otro lado. Y yo sigo acá sentado, porque pienso dar batalla. A esta sarta de canallas. Y es que no puedo aceptar, morirme sin descifrar. ¿Por qué causa o qué carancho? Todos pasan por mi rancho. ¡Ay! 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 ¡Qué pena! No en la indiferencia ajena, ignorando mi tesoro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! Nadie entiende esta condena. ¡Ay! 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 Gracias.